Hablemos del amor Hablemos del amor Amar no tiene definición Nadie puede concretar lo que es Nadie nunca tendrá ese don Porque vivir sin amar No tiene perdón Amar es algo tan interior Tan increíble y tan superior Que resulta que si no amas No tienes perdón de Dios Hablamos del amor con frecuencia Dejamos al amor pasar sin conciencia Hablemos del amor con mucha frecuencia Y después lo buscamos con insistencia Amar no tiene principio Ni final O se ama o se deja de amar Nadie se podrá jamás escapar Si alguna vez te llegas a enamorar Amar es algo tan inmenso Que hasta me da miedo Si lo pienso Algunos hasta mueren por amor Y pocos son los que lo tienen sin dolor Y pocos son los que lo tienen sin dolor Con mucha frecuencia Con mucha frecuencia Y después lo buscamos con insistencia Amar es algo tan inmenso Hablamos del amor con frecuencia Hablamos del amor con frecuencia Hablamos del amor con frecuencia Dejamos al amor pasar con conciencia Huimos del amor con mucha frecuencia Y después lo buscamos con insistencia Amar no tiene definición No la tiene, no la tiene definición